Música Se hace de nuestra bebida, toma nuestro corazón y saca un conejo de la vieja chistera Y uno es feliz como el niño, cuando sale de la escuela, debe ser jugado la vida Música Toma conmigo café, y es tan bonita que a gusto de ella Se suelta el pedo y me invita a salir con ella en escena Desde el cuento la vida, se nos brinda en cueros Y nos regala un sueño tan escuridizo Que hay que andarlo de puntillas Por no romper el hechizo Debes ser jugando la vida Agida con el pincel Se nos eriza la piel Y faltan palabras Para lograr lo que ofrece A los que saben, saben nada Desde el cuento la vida Nos basta una ropa Nos despertamos sin saber que pasa Chupando un palo secado Chupando un palo secado Sobre una calabaza De vez en cuando la vida 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 Y que uno de los que daba De vez en cuando la vida De vez en cuando la vida Un saludo